Esta vez falta menos para que llegue el día del padre, y como tal, el actor Fernando Carrillo espera que le correspondan. Me parece maravilloso, yo espero recibir muchos regalos de mi hermoso hijo, llamadas. Sin embargo, eso no hará que desaparezca la demanda de manutención que interpuso la madre de su hijo, Marjolis Ramos, en la corte de Miami. Allí estuvimos recientemente en una audiencia en la que el actor, mediante vía telefónica, aseguró que sólo podía cumplir con una parte de la pensión establecida. No, pero tú crees todo lo que dice la prensa? Para nada. La jueza más bien en la última audiencia que tuvimos fue, oye, hay padres que no pasan nada, y este señor está siempre para tu hijo. Eso lo dijo la jueza. Se te había asignado, creo que, digamos, una pensión, creo que de 1,100 dólares, algo así, y de repente no se dio, que se dio. ¿Qué pasó? No, no, claro que se da. ¿Por qué no averiguan eso más bien con la jueza? La jueza está súper buena onda, entendió que soy un buen padre. Ella va a dictaminar lo que tenga que ser. Dije, mira, yo renuncio a mi hijo, porque no voy a permitir que mi hijo se vaya un mes conmigo al año y se vaya llorando. Ya te voy a enseñar los videos llorando, triste. Llamas a su mami y le dicen, mami, no, no me quiero ir, y lo regañan. O sea, no se vale. Entonces yo sigo siendo un padre responsable, pasaré dinero siempre, ayudaré siempre como lo prometí, pero no te pueden ver la cara de pendejo tampoco, discúlpame la mala palabra, pero es así, o sea. Aunque otro de los motivos que Fernando dio en el pleno para no pagar la pensión establecida fue que no trabajaba. Declaraciones que parecen contradecirse con lo último que platicamos con él. Tengo entendido que en esos momentos, o sea, no tenías trabajo en esos momentos. Mira, yo siempre estoy muy bendecido, que sea lo que tenga que ser. Y yo siempre voy a ser un gran padre. Lo que pasa es que a la nobleza a veces le ven cara de tonto. Si eres muy noble y muy buena onda, la gente empieza a decir, guau, qué buena onda es este brother. No, mira, si es un tonto, aprovecha, te abúsalo, bam, 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 bam. El video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana. Fumando marihuana sin ti amo, sin ti amo.